Queridos lectores de Página Negra y Periódico Central, este viernes 15 de noviembre arranca El Buen Fin y por eso les vamos a compartir las recomendaciones emitidas por el Consejo Ciudadano de Seguridad de Puebla. Si las compras se realizarán directamente en el comercio establecido, se recomienda realizar una lista o ruta específica de los sitios donde se harán las compras, efectuar las compras siempre en compañía, evitar portar grandes cantidades de dinero, dando preferencia al pago mediante tarjetas de débito o crédito, portar con discreción los objetos de valor que se adquieran, así como carteras, monederos y dispositivos móviles. Si se hace uso del automóvil, no dejar pertenencias a la vista dentro del vehículo, preferentemente usar la cajuela y realizar las compras de más alto valor al final de la ruta y por último permanecer pendiente y con atención al ambiente alrededor de los lugares que sean visitados. Si las compras se realizarán en línea, se sugiere utilizar redes Wi-Fi compartidas o públicas, pedir recomendaciones o valoraciones a amigos, familiares y usuarios sobre sitios en los que se piensa comprar, verificar que la dirección del sitio inicie con HTTP dos puntos doble diagonal, que esté bien escrita y que esté visible en la barra del estado el ícono de un candado. Ante cualquier duda, llamar vía telefónica a la Conducef al siguiente número telefónico 55 53 400 999. Si son recibidas ofertas vía correo electrónico, validar siempre la información, evitar el acceso mediante ligas, renovar antes y después de las compras las contraseñas de ingreso a las cuentas y consultar las distintas opciones que la banca móvil ofrece para proteger los pagos en línea. Como práctica general, se recomienda evitar aglomeraciones, retirar anticipadamente dinero en efectivo de los cajeros automáticos, no proporcionar información confidencial ni bancaria vía telefónica a desconocidos durante los trayectos. Además, durante el Buen Fin, que es del 15 al 18 de noviembre, el Centro de Atención Telefónica del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla estará disponible de 8 a 20 horas para atender asesorías jurídicas y dar trámite a denuncias medante en línea. También se les recuerda que durante este fin de semana se estarán realizando operativos coordinados con las tres órdenes de gobierno y que durante estos días, viernes, sábado, domingo y lunes 18 de noviembre, a petición de los empresarios, el Ayuntamiento de Puebla retirará a más de 740 vendedores ambulantes y se puso a disposición 80 vigilantes que se encargarán de dar los recorridos para supervisar que estas personas no se instalen en diversos puntos de la ciudad de Puebla.